Y ahora vamos a conversar con el ex canciller salvadoreño y también ex secretario general del SICA, Hugo Martínez, quien está realizando una investigación sobre el Banco Centroamericano de Integración Económica y más adelante otra sobre el SICA, auspiciada por el Institute of International Education de Nueva York. El objetivo de esta primera investigación, que será presentada a finales de octubre en el Foro de Donantes de Seattle Foundation en Tegucigalpa, Honduras, es analizar cómo se toman las decisiones en el BESIE, cómo se ejecutan las asignaciones presupuestarias en función de su mandato fundacional que es promover la integración económica y el desarrollo de la región centroamericana. La investigación titulada Desafíos y perspectivas, Banco Centroamericano de Integración Económica, está basada en un análisis exhaustivo de las operaciones del BESIE en los últimos 10 años y en decenas de entrevistas con funcionarios y exfuncionarios del Sistema de Integración Regional y del BESIE. Veamos lo que nos dijo el ex canciller Martínez sobre algunos hallazgos preliminares de esta investigación durante una visita que realizó esta semana a San José Costa Rica. Buenas noches Hugo, gracias por brindarnos esta entrevista. Estás concluyendo una investigación sobre el Banco Centroamericano de Integración Económica y entre algunos de los datos que se presentan en estos hallazgos preliminares, se confirma que Nicaragua es el receptor de la mayor cuota de préstamos del BESIE con el 26% de la cartera, sigue Costa Rica con el 21%, El Salvador 18%, luego Honduras 12% y Guatemala 8%. ¿A qué se atribuye esta ventaja o esta concentración de fondos hacia Nicaragua? He analizado las operaciones activas del banco a través de la información que hay disponible y entrevistas que he realizado y estas operaciones activas en el sector público al hacer la sumatoria de las operaciones activas en cada país y calcular los porcentajes de las asignaciones efectivamente está en el orden que usted lo mencionaba. Hay una cifra de operaciones activas con asignación presupuestaria de alrededor del 26% en Nicaragua, seguido por Costa Rica, luego por El Salvador, Costa Rica el 21%, El Salvador el 18% y esto pues obedece a diferentes factores, pero por supuesto que también tiene que ver con, vamos a decir así, el conocimiento que cada país tiene sobre el BESIE, la curva de aprendizaje que tienen los equipos de trabajo dentro del BESIE y efectivamente si hay un equipo de trabajo que conoce más, que está más relacionado con la dirección del BESIE, pues muy probablemente va a tener una mayor asignación. Sin embargo, pues es importante recalcar que si sumamos a los primeros tres países andan en el orden casi de los dos tercios de las asignaciones presupuestarias en operaciones activas y uno de esos países tiene como más de la cuarta parte de las operaciones activas. Ahora, siendo el BESIE un banco de integración económica centroamericana, esta investigación también revela que no hay en curso proyectos verdaderamente regionales, quiere decir que el banco más bien responde solamente a la demanda de cada país. Efectivamente, aunque el BESIE ha realizado proyectos de infraestructura muy importantes en diferentes países, proyectos de infraestructura social también, es cierto de que no existen proyectos 100% regionales. Hay algunos esfuerzos trinacionales, hay algunos esfuerzos binacionales, pero en ese proceso hemos encontrado un proyecto, sí, 100% regional, pero que está en curso de gestión, que es referido al Corredor Seco Centroamericano y República Dominicana, se está gestionando con el Fondo Verde del Clima y si ese proyecto se logra aterrizar, pues sería una gran apuesta regional para un problema central que son todos los fenómenos que se dan en el Corredor Seco Centroamericano. Entonces, uno podría decir, al analizar las operaciones activas, que si bien es cierto el BESIE está apoyando proyectos nacionales, también es cierto que esos proyectos 100% regionales han quedado rezagados y el concepto ideal del BESIE debería ser una institución que incluso ayuda a dar una visión estratégica y una planificación estratégica regional. Por ejemplo, decir a través de estudios de factibilidad que tan viable es un ferrocarril centroamericano, que tan viable es la interconexión marítima centroamericana, que tan viable y cómo pueden avanzar más rápido los procesos de unión aduanera, que si bien es cierto el BESIE ayudó en la unión aduanera Honduras-Guatemala y después la incorporación del Salvador, también es cierto otra vez que no hay esa visión de largo plazo, una estrategia de largo plazo donde los diferentes gobiernos de la región le estén apostando, aparte pues o como coadyuvante de sus agendas nacionales. ¿Qué pasa cuando los gobernantes le piden recursos al BESIE para proyectos que son cosas muy específicas de su agenda, agendas políticas? En el caso de Nicaragua, Daniel Ortega le pide al BESIE fondos para la policía, Nayib Bukele le pide fondos para el bitcoin y el expresidente Juan Orlando Hernández le pidió fondos también para unos bonos antes de la campaña electoral. Bueno, ahí vamos otra vez a la misión estratégica del BESIE y el BESIE no debería de estar en función de requerimientos coyunturales. Si bien es cierto, es una instancia gubernamental, los gobiernos tienen la potestad de solicitar, pero sería interesante, por ejemplo, que el BESIE tuviera más claro cuáles son los requerimientos en base a esa visión estratégica para realizar las asignaciones. Porque si no hay una visión estratégica y se va a estar atendiendo las solicitudes coyunturales que muchas veces pueden ser o podrían ser solicitudes de carácter político, eso digamos desnaturaliza un poco el carácter del banco, ¿verdad? Que es una institución para promover la integración y el desarrollo de la región y debería el banco de contribuir a construir esa visión estratégica regional por encima de lo coyuntural. No quiero decir que el banco no puede atender coyunturas. De hecho, atendió una coyuntura de una manera bastante aceptable. El tema de la primera compra de vacunas para COVID en la región la hizo el BESIE, hizo una distribución por país en base a necesidades y esa necesidad coyuntural pues era más que evidente. La gente estaba muriendo, etcétera. ¿Cómo evaluar los estándares de transparencia y rendición de cuentas? Porque, por ejemplo, ese tema de la compra de la vacuna en Nicaragua hubo transparencia cero y nosotros como periodistas hemos tenido la experiencia de solicitar información al BESIE y nunca hay respuesta, al menos sobre la letra menuda y el desglose de los proyectos. Sí, en la página del banco hay mucha información, pero información más que todo referida a los proyectos que se aprueban, a los montos de los proyectos, a la inauguración de sedes, a la inauguración de proyectos, pero hay muy poca información de seguimiento. Por ejemplo, el impacto que ha tenido un proyecto en las vidas de las personas de la región donde se implementó el proyecto, tampoco hay información, digamos, de cómo se ejecutó al detalle el proyecto y eso debiera ser algo que el banco en sus estándares de monitoreo debería concebirlo como parte de la transparencia y el acceso a la información. El banco en la misma estrategia ajustada que tiene publicada, que la ajustó después del problema COVID, reconoce que tiene aún desafíos en el campo de la transparencia y el acceso a la información y ese es uno de los factores que se deberían de corregir. De hecho, lo que uno plantea como ciudadano centroamericano es que el banco, siendo una institución histórica o una institución con mucha solidez proyectada, debe de empeñarse en mantener esa solidez, la imagen financiera, la calificación de riesgo, que son muy importantes para que el banco pueda percibir recursos más adelante. ¿Qué impacto tiene en ese tema, en la solidez financiera del BESIE, los niveles de riesgo que acarrean los países recipientes de préstamos? Por ejemplo, El Salvador ha sido degradado a la categoría triple C por las calificadoras de riesgo o Nicaragua, que tiene una calificación B-. Efectivamente, yo recuerdo que incluso cuando nosotros acompañamos a anteriores presidentes ejecutivos del BESIE en esa búsqueda de atraer nuevos socios y de mejorar la calificación, esos son factores que se toman en cuenta, ¿no? ¿Cuál es la solidez financiera de los países miembros? Digamos que la dirección ejecutiva, la presidencia ejecutiva del BESIE no tiene control de esos factores, porque es una situación particular de cada país, pero de hecho la presidencia ejecutiva debería enfocarse en aquellos factores que sí tiene control, como por ejemplo, la sostenibilidad de los proyectos que se financian, la estrategia en la cual están inmersos esos proyectos que se financian y otra vez, ¿verdad? El mundo no ve una apuesta por cada país en solitario, el mundo ve una apuesta, una relación con la región, Estados Unidos tiene un acuerdo con la región comercial, Europa tiene un acuerdo de asociación con la región y por lo tanto el BESIE debería tratar que los proyectos estén en ese marco regional y que la parte que le corresponde de dar las señales de solidez las pueda enviar, las pueda enviar esas señales. El BESIE ha sido criticado por financiar a gobiernos autoritarios, dictatoriales, como el de Nicaragua, que ha sido condenado por violaciones a los derechos humanos, pero cuando le preguntan sobre este punto al presidente del BESIE Dante Mossi, alega de que el BESIE se rige por criterios técnicos y que no es un banco que tenga que ver con asuntos de derechos humanos, que para eso están otras instituciones. ¿Está exento del BESIE de velar para que los países tengan que mantener vigente ese compromiso con democracia y derechos humanos? Bueno, hay otros bancos, hay multilaterales que tienen un compromiso con el tema de democracia, derechos humanos, libertades fundamentales y es bueno comprender que el BESIE es una institución intergubernamental y que los gobiernos miembros del BESIE muchos son suscriptores de la declaración de Copenhagen sobre desarrollo social y en esa declaración se concibe que como parte del desarrollo social es importante tener un pleno goce de los derechos humanos. Entonces, creería yo que cualquier instancia de naturaleza intergubernamental que tiene a su base el respaldo de los gobiernos y que los gobiernos están comprometidos en declaraciones, en convenios internacionales, debería poner atención también al tema de la democracia y los derechos humanos en la región. La región que viene de unos tiempos muy difíciles en el siglo pasado, precisamente por el cierre de espacios democráticos, violaciones a los derechos humanos y que sería lamentable que la región experimente un retroceso en ese sentido. En el caso de Nicaragua, el presidente del BESIE, Dante Mossi, incluso ha alegado que las sanciones que le ha impuesto al gobierno de Daniel Ortega la comunidad internacional son injustas porque no le otorgan el derecho a la defensa. ¿Puede el BESIE guiarse por los criterios políticos de su presidente? ¿Está hablando Dante Mossi o está hablando en nombre de la institución? Esa es una buena pregunta para los países miembros del BESIE y del directorio del BESIE, ¿verdad? Si no sabemos si esa es una opinión personal del presidente ejecutivo o es una opinión colegiada, me parece más, por lo que he podido ver, que se trata de una opinión personal. Y creo yo que uno, cuando está en responsabilidad de ese calado, debe respetar su investidura, ¿verdad? Y debe ser muy cuidadoso hasta donde llega el mandato. Yo fui secretario general del SICA y yo tenía claro de que había un límite en las opiniones que yo podía expresar, porque al fin y al cabo mis jefes eran los presidentes de la región y yo no podía expresar una opinión política a nombre de la región, porque mi cargo era el máximo funcionario en el nivel administrativo del sistema de la integración centroamericana. ¿Hacia dónde apunta la principal recomendación de este informe que usted va a presentar a finales de octubre en el foro de donantes del Shadow Foundation en Tegucigalpa? Bueno, son varias las recomendaciones, pero son enfocadas a cuatro ejes fundamentales. El primero es enfocarse en mantener la credibilidad y la fortaleza financiera del banco, que no solo compete a cuidar la imagen del banco en los aspectos que le mencionaba, sino también a buscar nuevos socios que fortalezcan, por ejemplo, más alianzas con el Banco Europeo de Inversión, más alianzas con los bancos asiáticos. Por supuesto que estas instancias van a plantear algunos requerimientos para esas alianzas, no es algo automático. Entonces, en primer lugar eso. En segundo lugar, poner atención a una visión estratégica de integración y desarrollo regional y tratar de que los proyectos que se ejecutan estén alineados con esa visión estratégica. Tercer lugar, el tema de la transparencia y el acceso a la información, que no se limite hasta la asignación de los recursos, sino el seguimiento, la implementación, la evaluación de cómo han cambiado las vidas de las personas que son beneficiarias de los proyectos, y muy importante, la participación ciudadana en todos esos procesos, ¿verdad? Y cuarto lugar, referido a los temas de la gobernanza del BESI, que es necesario mejorar los criterios, elevar a rango de convenio constitutivo o fortalecer en el convenio constitutivo algunos aspectos que están referidos a la idoneidad y ecuanimidad de los funcionarios que se asignan, los directores, por ejemplo. Por ejemplo, ya sabemos que los miembros de la asamblea de gobernadores son los ministros de finanzas o hacienda de los países y ellos están muy enfocados en sus problemas nacionales. No hay un seguimiento a diario y generalmente son los directores, por eso se debe poner mucha atención en los criterios para el nombramiento de los directores. Pero si los gobiernos de Centroamérica tienen una cierta tendencia a apañarse unos a otros porque todos están interesados en obtener más fondos del BESI, ¿qué papel tienen en este debate sobre la gobernanza del BESI los socios extrarregionales? Y le pregunto esto porque el ex embajador de Estados Unidos, John Philly, dijo recientemente, por ejemplo, que la administración Biden debería realizar una investigación sobre el papel que ha jugado el actual presidente Dante Mossi financiando a la dictadura de Ortega. Los socios extrarregionales tienen participación en la asamblea, tienen voto también, pero como recordará, los socios regionales tienen por convenio fundacional el 50% más uno de los votos. Entonces, los socios extrarregionales tienen participación, es menor, digamos, Estados Unidos no es socio extrarregional, pero sí España, Corea, Argentina, Colombia, de los que recuerdo en este momento. Y yo creo que la discusión debe de ser, sí, por apostarle a necesidades y a resolver cosas coyunturales, se va a poner en riesgo la imagen y la solidez estructural del banco. Creo que ese es un tema que se deben plantear todos los que están en alguna instancia de decisión respecto al BESI, porque a veces tendemos a la salida fácil, tendemos a, bueno, vamos a tomar esto de aquí porque lo necesitamos con urgencia, pero no siempre pensamos. ¿Cómo eso afecta a la imagen del banco, a la solidez del banco en el futuro? Y eso es lo que se debe pensar, no, como han dicho otras personas, no solo pensar en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones y tomar en cuenta que el BESI viene de estar trabajando 60 años por construir una imagen de solidez, por apostarle a la integración y que esa apuesta debe continuar y que no debemos dejar qué necesidades coyunturales, qué necesidades políticas incluso, afecten esa visión estructural y de largo plazo respecto. Para realizar esta investigación usted analizó los datos, pero además entrevistó a muchas personas, algunos exfuncionarios del BESI, otras personas que son actualmente, digamos, funcionarios de distintos gobiernos. ¿Entrevistó a Dante Mossi? No, siempre estoy con la idea de sostener un intercambio con él, que me parece fundamental para entender también algunas de las decisiones, pero sí he entrevistado a muchos funcionarios, exfuncionarios del sistema de la integración regional y particularmente del Banco Centroamericano de la Integración Económica. La investigación está más enfocada en los últimos 10 años de gestión del BESI, pero hay una retrospectiva, ¿verdad?, a su fundación, a su convenio fundacional, etc. Y lo que persigue es precisamente generar insumos para que de alguna manera se puedan tomar acciones que fortalezcan al Banco Centroamericano de Integración Económica. Esa es la aspiración fundamental. No pretendemos hacer un juicio personal de X o Y persona o un juicio particular de cada país. Lo que pretendemos es analizar cómo está el BESI y cómo se pueden mejorar algunos de los aspectos de su desempeño actualmente. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.